José Luis Cordero, Cordeiro, muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Un gusto estar contigo para hablar de algo tan importante como es la vida. Ha tenido muchísima repercusión en el Ateneo esa presentación sobre la criopreservación y mucha gente nos preguntaba, porque nosotros estábamos intentando dar todos los detalles también en redes, por ejemplo en LinkedIn, ¿qué es, José Luis, la criopreservación? Criopreservación es básicamente conservar a las personas en el momento en que fallecen para ser reanimados en el futuro. Se conservan en nitrógeno líquido, que es menos 196 grados bajo cero y en el futuro se espera que en las próximas décadas se pueda reanimar, como ya se hace con diferentes órganos, células y tejidos. Por ejemplo, buenos días, José Luis. Estoy pensando en que ahora una cosa que se hace mucho, que las mujeres tienen ese recurso a congelar sus ovocitos para poder ser madres más adelante, esto al final no deja de ser tejidos vivos que se congelan y que se utilizan más adelante. No sé si esto ya se ha podido hacer con órganos, como apuntabas, o incluso ya se ha avanzado más en lo que es ya un cuerpo entero, una persona. Efectivamente, esto lo utilizan mucho para inseminación artificial, fertilización in vitro, y ya existen 8 millones de seres humanos que han estado criopreservados de pequeños, como óvulos, como espermatozoides o como embriones. Y hace tan solo unas dos, tres semanas atrás hubo un caso fascinante de un embrión que había sido criopreservado hacía 27 años y que nació, de hecho, de una madre que tenía 29 años. Es decir, la madre solo tenía dos años más que cuando se gestó el embrión. Es un caso fascinante. Y repito, hay ya 8 millones de seres humanos que han estado criopreservados de pequeños. Esto comenzó hace menos de medio siglo. Hasta entonces era imposible. No se sabía cómo criopreservar células, ni tejidos, ni órganos. Actualmente ya se utiliza mucho, no solo para la fertilización in vitro, sino para conservar tejidos y órganos. A nivel de pequeños animales también se ha comprobado que se pueden criopreservar y reanimar ciertos gusanos, conservando sus memorias y estando en una condición igual a la de antes de ser criopreservados. José Luis, comentaba yo al principio la ley de eutanasia. ¿Abre la puerta a este tipo también de negocios o de oportunidades? Efectivamente. De hecho, te comento que se está construyendo un centro de criopreservación en Europa y es en Suiza. ¿Por qué en Suiza? Porque en Suiza básicamente la criopreservación está permitida. Entonces hay algunos países donde hay centros de criopreservación, principalmente los Estados Unidos, también en Rusia y se están construyendo en Australia, en Suiza. Hay otro en China también que incluso trabaja con el gobierno de China y en diferentes partes del mundo. Y como esto no se permite todavía en España, las personas que quieren ser criopreservadas pues tienen que salir de España. En estos momentos ya hay tres pacientes españoles y, repito, los tres están criopreservados fuera de España. Dos están en los Estados Unidos y uno está en Alemania. Entiendo que cuando una persona decide criopreservarse es porque tiene una enfermedad, para lo que no se ha encontrado una cura todavía, que esto no aplica para la gente que ya ha alcanzado, digamos, el final de su vida porque ya es muy mayor, ¿no? Porque ya es anciano y, bueno, pues ya ha llegado al final de los años que le quedan por vivir. En realidad esto va a ser posible para cualquier persona que lo desee. Mientras uno está vivo, pues uno quiere seguir viviendo y mejor si está en buena condición. Pero cuando uno se va acercando a la muerte, pues ya comienza a considerar otras cosas y pensar si puede estar en una ambulancia para el futuro, que así lo llamamos, una ambulancia para el futuro, entre la medicina actual que quizás no sepa curar la enfermedad que tiene la persona y la medicina del futuro que sí podrá curarla. Esto es lo que yo llamo el plan B. El plan A es vivir indefinidamente todo lo que uno pueda y en buena condición. Pero si uno está cerca de morir o incluso si muere, esto se puede iniciar rápidamente después de que la persona es declarada muerta. Una persona muerta en realidad está viva todavía. Sus órganos funcionan, su cerebro funciona, su corazón funciona, sus pulmones funcionan y por eso es que se hacen los trasplantes de órganos. La persona es declarada muerta aunque sus órganos funcionan. Tú sacas el corazón de una persona cuando es declarada muerta, no cuando está viva, pero repito, su corazón funciona, sus pulmones funcionan, su cerebro funciona. Entonces el proceso de la muerte no es un instante, es realmente mucho tiempo en el que el cuerpo se va descomponiendo y por eso mientras antes se haga la criopreservación después de que la persona ha sido declarada muerta, más rápido. En el caso, repito, de Suiza o de Benelux, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, está también permitida la eutanasia y en estos países también hay varios pacientes que han sido criopreservados y que deciden el momento para ser criopreservado, que también es fundamental. Porque si tú estás muriendo, por ejemplo, de Alzheimer, tu cerebro está siendo destruido, de manera que no va a poder ser reanimado tu cerebro de la mejor manera porque ya está muriendo el cerebro dentro de la persona viva. Entonces habría que accedernos a esta criopreservación antes de que se produjese un deterioro mayor, entiendo por tus palabras, José Luis. Otra cosa que quería preguntarte, ya que hablabas de los órganos, esta criopreservación, ¿por qué no se utiliza precisamente con esos órganos que van a ser trasplantados? Porque el trasplante se tiene que hacer de manera inmediata. Claro, y de hecho se está trabajando en esto, es que todavía no se sabe hacer bien los trasplantes de órganos e incluso si nos vamos atrás, el primer trasplante de corazón fue en 1967. Antes de eso no existían porque no se conocía y todos los procesos toman tiempo. Lo mismo con la fertilización in vitro. Esto no existía hace medio siglo. Y se va aprendiendo con experimentos con la ciencia y toma tiempo hasta que se sabe hacer bien. Ya, por ejemplo, se pueden criopreservar riñones de conejos. Se ha logrado hacer esto con ciertos animales y con ciertos órganos. Y tú puedes criopreservar el riñón de un conejo, dejarlo criopreservado por años, por décadas, y luego trasplantarlo a otro conejo. Repito, esto es nuevo, esto se logró hacer hace tan solo 10 años. Y esperamos que en los próximos años se puedan hacer con más y más órganos y con otros organismos, porque ya se pueden criopreservar sin ningún problema, por ejemplo, ciertos tipos de gusanos. Gusanos muy pequeños que los criopreservas. Incluso cuando los reanimas puedes ver que se acuerdan de lo que sabían. Las memorias que tenían antes de ser criopreservados las mantienen, las guardan. Que es importante, porque para hacerlo con personas, obviamente lo ideal es que las personas recuerden todo, sepan todo. Por eso se quieren criopreservar. Y por eso, repito, hay cientos de personas criopreservadas en el mundo, incluyendo tres españoles. ¿Qué diferencias hay entre la criopreservación y la criónica? Bueno, hay diferentes palabras que se utilizan. Algunas son más usadas y otras incluso son incorrectas. Por ejemplo, las personas que trabajan en esto lo llaman criopreservación o criónica. Lo que no se utiliza es criogenización. Esa palabra no es correcta. Y también congelar y congelación tampoco es correcto, porque no estás congelando. De hecho, a veces estás vitrificando, que es un tipo especial de criopreservación. Cuando se inyecta un líquido crioprotector y se extrae el agua. Porque cuando el agua se congela, precisamente forma cristales. Y no queremos que se formen cristales. Entonces, esto se descubrió cuando se criopreservaron los óvulos. Se utilizaban líquidos crioprotectores, se extraía parte del agua. Y de esta manera los óvulos y los embriones pueden permanecer indefinidamente vitrificados o criopreservados. Y la ciencia en general también se puede llamar criónica, pero no criogenización. De cualquier manera, son palabras técnicas que no se... Y que tampoco es tan importante que se comprenda el detalle. Pero criopreservación o criónica o vitrificación, como un subgrupo de esto, son buenas. ¿Cuánto cuesta este tipo de tecnología? Y sobre todo, ¿cómo se va a poder hacer un plan para... Es decir, ¿lo paga el usuario para X años? ¿Lo asume su familia? ¿Lo paga a la vuelta cuando vuelva a despertarse? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo se configura? Sí, bueno, precisamente ahora vamos a publicar un libro que se llama Buscando la inmortalidad. Lo podrán ver Buscando la inmortalidad, donde se explica cómo funciona esto. Y en realidad, generalmente se paga con un seguro, pero un verdadero seguro de vida. Ahora lo que hay son seguros de muerte. Y en el futuro van a haber seguros de vida. En California, por ejemplo, en Silicon Valley, ya hay compañías que te ofrecen dentro del seguro de vida, el seguro de criopreservación. Y se va pagando generalmente por cuotas mensuales. También lo puedes pagar al final todo de golpe, si es necesario o si hay un accidente. Y tiene diferentes costos según donde se realice el proceso. En Rusia, por ejemplo, en el centro de criopreservación, que es el tercero más grande del mundo y uno de los más baratos, por decirlo de esta manera, la criopreservación del cerebro o de la cabeza son 12.000 euros, que es en el orden de algunas cremaciones o algunos funerales caros. Los funerales caros hay de 10.000, 50.000, 100.000 euros, todo lo que la gente quiera gastar. Que en el caso de un funeral o de una cremación, realmente lo pierdes porque la persona queda destruida. Su cuerpo queda o incinerado o se lo comen los gusanos cuando los entierran. Pero con la criopreservación, el cuerpo de la persona, el cerebro de la persona, la cabeza de la persona son conservadas. Y repito, en Rusia, por ejemplo, 12.000 euros. Y esto es por tiempo indefinido porque en realidad el proceso es muy barato. Es básicamente poner el cuerpo, la cabeza, el cerebro en contenedores de nitrógeno líquido. Y el nitrógeno líquido es muy barato. Una botella de nitrógeno líquido vale más barato que una botella de Coca-Cola o de Pepsi-Cola. De hecho, el nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera. Tres cuartas partes de la atmósfera terrestre son nitrógeno. Y cuando el nitrógeno se vuelve líquido, la temperatura baja a menos 196 grados bajo cero, que es donde se conservan indefinidamente las personas criopreservadas o los embriones humanos o los espermatozoides humanos o los óvulos humanos. Entonces, estamos en ese rango a partir de 12.000 euros. En Estados Unidos, el segundo centro más grande, que se llama el Instituto de Cryonica, Cryonics Institute, que queda en las afueras de Detroit, en Michigan, tiene un precio estándar de 28.000 dólares por el paciente entero por tiempo indefinido. Entonces, esos son los órdenes de magnitud. En el centro que se piensa construir en Suiza se está discutiendo el precio. Pero cuando esto se masifique, cuando esto se vuelva una técnica estándar, se estiman que los costos van a caer a menos de 5.000 euros por la criopreservación indefinida, por décadas, por siglos, por el tiempo que sea necesario del cuerpo entero, y quizás tan solo 1.000 euros por la cabeza. Repito, esto es cuando se masifique, estas tecnologías solo están comenzando y por lo tanto son caras y desconocidas por el público. ¿Qué le sucede al cuerpo, a la parte física del cuerpo, durante ese proceso de criopreservación? ¿Se suspenden sus constantes vitales? ¿Cómo es el proceso físico para la parte corporal? Bueno, como todas las personas saben, cuando la temperatura se baja, cuando la carne se enfría, se guarda bien. Por eso la carne se guarda congelada en la nevera, en el refrigerador. Entonces los signos vitales quedan básicamente paralizados. Cuando se llega a temperaturas tan bajas como el nitrógeno líquido, menos 196 grados bajo cero, no hay actividad biológica, no hay básicamente ni siquiera actividad química. Las células, los átomos incluso, las moléculas, se quedan fijas por tiempo indefinido. Y por eso es que el tiempo no transcurre si estás criopreservado o si estás congelado. El tiempo es como si no pasara y por lo tanto es lo mismo un día que un año, que una década, que un siglo. Y por eso este bebé que nació hace unas semanas y que estuvo criopreservado por 27 años, impresionante, 27 años criopreservado, este embrión humano, pues nació como si hubiese sido concebido ayer. Entonces no hay actividad química, no hay actividad biológica, el tiempo no transcurre para lo que está criopreservado. Y por eso es que, repito, decimos que la criopreservación es una ambulancia en el tiempo de la medicina primitiva de hoy a la medicina avanzada del futuro. Todo esto yo lo discuto en el libro La muerte de la muerte, en el capítulo 8. Y para que la gente sepa, de hecho, estoy donando todos los derechos de autor para investigación científica, para que estas técnicas se sigan desarrollando. Porque, repito, esto se está inventando, se está descubriendo mientras estamos hablando. Incluso científicos españoles y de otras partes del mundo trabajan en mejores técnicas de vitrificación y de criopreservación. José Luis, brevemente, antes de hacer una pequeña pausa y entrar en tiempo de tertulia precisamente sobre este tema, se habla mucho, entiendo que será una leyenda urbana, de que Walt Disney se criopreservó para, bueno, pues para seguir viviendo más adelante esa ambulancia al futuro de la que hablabas. Estamos hablando de que Walt Disney murió en los años 60. Entonces, te quería preguntar, por un lado, a partir de, ¿desde cuándo se está realizando esta criopreservación? Por ejemplo, con estos tres ciudadanos españoles que ya están criopreservados. Y después, si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad terminal, digamos, un Alzheimer, un principio de Alzheimer y me quiero criopreservar, ¿me tengo que eutanasiar antes? Quiero decir, ¿me tengo que morir, claro, para que me puedan criopreservar? ¿Cuál es el proceso ahí? Sí, bueno, Walt Disney falleció en diciembre de 1966. En ese momento era cuando se estaba descubriendo la criopreservación y por eso la gente piensa que él fue criopreservado. Pero lamentablemente es falso. Él fue cremado. Todo lo contrario, en vez de ser criopreservado, fue cremado y sus cenizas están en Los Ángeles. El primer paciente criopreservado fue al mes siguiente, en enero de 1967. Y por cierto, fue también a finales de 1967 cuando se realizó el primer trasplante de corazón humano. Entonces, estas son cosas nuevas, repito, que se van descubriendo cuando se van investigando. Se hace camino al andar. Entonces, los pacientes españoles, la primera paciente, básicamente fue de hace más de 20 años, de las Islas Baleares. Y luego también la abuela de esta persona también falleció. Ella ya había sido transferida para los Estados Unidos, donde falleció y donde se realizó el procedimiento de una manera mucho más expedita y mejor, porque fue en condiciones médicas completas. Y el otro paciente, yo coordiné la criopreservación del otro paciente hace cuatro años en Aranjuez, en las afueras de Madrid, este paciente que falleció de un ataque al corazón, pues rápidamente realizamos el proceso de criopreservación. Y luego tuvimos que hacer un proceso para sacarlo de España, porque no se permite en España todavía. Y hicimos donación de órganos. Básicamente donamos su cerebro a la ciencia y él está actualmente en Alemania. Entonces, para personas que tengan, por ejemplo, Alzheimer, lo ideal es que no sea la eutanasia solo, sino lo que llamamos criotanasia, criotanasia, criotanasia. Y de nuevo repito, en lugares como Holanda, como Bélgica, como Luxemburgo o como Suiza, donde se está construyendo un centro de criopreservación, se puede hacer. Entonces, una persona que sepa que esté falleciendo de Alzheimer y que su cerebro está siendo destruido, pues antes de que sea destruido puede pedir ser criopreservado. Y esto se puede hacer en diferentes países, repito.